Un trabajo artístico se convierte en obra maestra cuando además de poder enumerar sus virtudes hay algo indefinible, algo completamente atemporal que nos emociona y estoy prácticamente convencida de que la mayoría de ustedes tienen catalogada o van a catalogar la película que vamos a ver hoy en esta categoría, porque su director Stanley Kubrick no se limita a mostrarnos los desastres de una guerra sino que somete a una escrutadora radiografía el corazón del ser humano. No creo que a los colaboradores que nos acompañan hoy no les guste esta película y se amotinen, aunque si así es yo desde luego no les voy a convocar a un consejo de guerra. Antonio Olaza, el escritor, no estás dispuesto tú a pasar por un consejo de guerra y menos porque no te gusta esta película. Si me juzgas tú, sí, y si eres la única componente del pelotón de fusilamiento, no digo más, ahí lo dejo. Que sean tus últimas palabras, Antonio. Mi última voluntad. Última voluntad. Vale. No te fíes. En fin. David Parázquez, que es el editor. Poco se puede añadir, ya lo he dicho. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Sí, Santiago de Lucas, director, escritor. El auténtico, el auténtico. Y Germino. Se mua, se mua. Y recién salido de las trincheras, como pueden ver, por la barba. Sí, pero un poco hipster, porque me la he recortado, que no me sale la palabra. Bueno, cualquiera diría que vamos a ver una comedia, ¿eh? Vamos a ver una de las mejores películas de la historia del cine, que no es precisamente una comedia. Es muchas cosas, ¿no? Yo no sabría catalogarla en ningún género a esta película. Senderos de gloria. Sí, tiene un sendero. Un sendero no tiene un género. Kubrick. Kubrick. Ah, mira, pues si tienes razón, Santiago. Es su propio género. Te voy a dar la razón. Totalmente. ¿Por qué no nos podemos perder nadie, absolutamente nadie, esta película, Antonio? Yo la recomendaría con una frase de otro gran director, Jean-Louis Godard, que decía que el cine para él, creo que era copiando o parafraseando a Samuel Fuller. Emociona 24 imágenes por segundo. Ya. Y otro director, Steven Spielberg, que decía que el cine es Kubrick. Pues, amén. Contundente. Yo pienso que la forma en la que estamos presentando hoy ya, vamos a decir, es en pocas palabras, porque la película dirá el resto. Bueno, vamos a dejar a David Parajes, no sé si se quiere pronunciar, David. Bueno, ya lo estáis diciendo vosotros, es que yo creo que es de los directores que más vocaciones de cineasta han despertado, ¿no? La carrera de Kubrick no es de las más extensas, pero sí es verdad que es de las más intensas. Las películas, cada una tienen su personalidad diferente, tienen su propio género, a lo mejor Senderos de Gloria se podría enmarcar más en el bélico, no tanto como la chaqueta metálica años después, pero dentro de lo diferentes que son cada película, en todas están atravesadas por el espíritu de este gran, no solamente cineasta, sino artista, intelectual, una gran personalidad que, por otro lado, fue siempre un misterio, ¿no? Porque era un tipo con un carácter bastante fuera de lo común, pero es verdad que él tampoco necesitaba ni caer bien a nadie, ni nada por el estilo. Él se expresaba a través de su cine y, desde luego, viendo Senderos de Gloria, lo que es evidente es que Kubrick era un verdadero artista. Es una de las grandes, grandes, grandes películas. En este programa ya tuvimos la oportunidad, hace unos meses, de comentar Si novedad en el frente, que yo pienso que puede ser probablemente la gran película de guerra, la gran película bélica. Esta, desde luego, irá muy a la zaga, ¿no? Es uno de esos grandes títulos que ningún espectador de cine se puede perder bajo ninguna excusa, vamos. Es que, más que una gran película bélica, esta película es una gran película humanista. Sí, desde luego, sin duda. Santiago. Pues mira, tenía yo aquí unas citas, voy a leer unas páginas, dos o tres, las que sean. No, no voy a leer nada, pero bueno, es un libro, ya aprovecho para recomendar a los espectadores este magnífico libro, que yo en varios coloquios ya lo he hablado, es un libro fantástico. Si quieren conocer más de la figura de Stanley Kubrick, se llama Stanley Kubrick, y lo escribe John Baxter. Y aquí están todos los secretos, no de esta película que vamos a ver, sino de toda su filmografía. Así que, si quieren saber más, les recomiendo a los espectadores. Yo creía que era un libro mítico, que te lo habías inventado tú. No, no. De hecho, creía que John Baxter eras tú. Soy yo, soy yo. No, es un libro mítico, pero es real también. Está aquí y se puede comprar. No, no, voy a comisión. Voy a comisión, por nada. Sí, yo hago la intro. No, no, no hago la intro. No, es un libro que me encanta. Se publicó precisamente el año 99, que es el año que Stanley nos dejó. Y qué curioso, ¿no? Porque debía estar ya preparado el libro, parece como que las piezas se encajaron. Y el otro dijo, y ahora voy y me voy, para que este libro hable de mí lo que yo no me atrevo a decir. Y la verdad es que, bueno, de esta película, solo decir que, por resumir lo que ya has dicho tú, pues una auténtica obra maestra, pero quien piense que va a ver una película de guerra o es una película bélica, está equivocado. Es una película, como bien has dicho, humanista. Habla de radio, es una radiografía del alma humana en una circunstancia tan absurda como es la guerra. Y donde podemos ver lo peor o también aquí lo mejor no llega a aflorar, pero hay un intento de que aflore. Sí, siempre hay esperanza, ¿no? Una radiografía del poder. Sin dudarlo. Y del poder también. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Increíble que los espectadores presten atención a la primera escena porque es un vals maravilloso que no diré nada más. Pues vamos a ver al mejor Stanley Kubrick en toda su intensidad en Senderos de Gloria. Gracias.